¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar sobre los últimos resultados de los trabajos que realizan expertos en química atmosférica en relación con la pandemia de COVID-19, un tema sugerido por usted. En muchas ciudades el movimiento se ha reducido mucho, el movimiento de personas y de bienes. Esto significa que tanto el transporte público como el transporte privado se han paralizado casi por completo. ¿Qué consecuencias ha tenido esto en la química de la atmósfera? Hay varios trabajos que han sido presentados a lo largo de los últimos meses. Uno de los últimos acaba de ser presentado en una revista bastante conocida que tiene que ver con cuestiones de química y de ingeniería de una organización internacional que ya es bastante añeja, por cierto. Y los resultados son muy interesantes. Los automóviles, el transporte en general y en particular el transporte privado han sido señalados frecuentemente como los principales causantes de la contaminación atmosférica en todo el mundo. La realidad es que los datos duros no soportan esta idea. Ciertamente el transporte con máquinas de combustión interna genera mucha contaminación. Eso no hay quien lo niegue. Pero el porcentaje total de ciertos contaminantes emitidos por las máquinas de combustión interna de algunos de estos contaminantes es muy inferior a lo que mucha gente imagina. Cuando usted explora la química de las máquinas de combustión interna, encuentra que los procesos químicos más importantes suceden justo en el lugar en donde se queme el combustible. Hay otros factores en el interior de los motores que pueden generar contaminantes que salen por el escape. Por ejemplo, la evaporación lenta de algunos materiales que pueden formar parte del aceite cuando está caliente. Lo que realmente genera contaminación en cantidad importante en un automóvil o en un camión, en cualquier dispositivo que tenga una máquina de combustión interna, es desde luego lo que sucede en la cámara de combustión, en el lugar en donde explota el combustible. Tiene usted unos cilindros metálicos con unas dimensiones vagamente parecidas a las de una lata de refresco. Claro, está la estructura, la composición química, etc. son diferentes. Estos cilindros se mueven hacia arriba y hacia abajo en la cámara de combustión. Cuando el cilindro se mueve hacia arriba, comprime el aire que tiene enfrente. Lo comprime mucho. De hecho, mientras más comprima al aire que tiene enfrente, mayor será la eficiencia de la máquina. Se le llama, perdón, el factor de compresión de un automóvil. Y los motores de alta compresión generalmente son más eficientes y pueden generar más potencia, pero a cambio necesitan mayor mantenimiento, tienen mayor desgaste y en ciertas circunstancias pueden generar más contaminación. Bueno, cuando el pistón ha comprimido el aire que tiene enfrente al máximo, un sistema que antes era puramente mecánico, ahora es mitad mecánico mitad electrónico, inyecta un aerosol de combustible en ese aire súper comprimido y súper caliente y un dispositivo, la bujía, genera una chispa que lo incendia rápidamente. Las características químicas de este combustible permiten que el combustible se queme rápidamente, pero no de un solo golpe. Al quemarse rápidamente, pero no de manera instantánea, el combustible genera una gran cantidad de calor y eso aumenta mucho la presión del gas que ya de por sí está comprimido en la parte superior del cilindro. Esta presión adicional empuja el cilindro hacia abajo. Esto está sucediendo muchas veces por segundo en los cilindros de un automóvil y este movimiento por medio de las bielas se convierte en un movimiento circular, el movimiento circular que luego es transmitido hasta las ruedas. Este proceso involucra entonces comprimir aire atmosférico rico en oxígeno y en nitrógeno hasta que alcanza un volumen muy pequeño, una densidad muy grande y una temperatura muy grande también. Y en ese momento ocurre la combustión. Es entonces cuando sucede un fenómeno que cuando pasa en la atmósfera de manera natural es muy bien recibido, pero es muy malo en el interior de un motor. El oxígeno y el nitrógeno reaccionan. La atmósfera está compuesta por casi un 80% de nitrógeno, 79%, un 21% de oxígeno. Ese es el porcentaje típico de una muestra de la atmósfera terrestre tomada a nivel del mar. El nitrógeno normalmente no reacciona con el oxígeno porque se necesita mucha energía para convencer a estos dos átomos para pegarse. De hecho, se necesita mucha energía para convencer a un átomo de nitrógeno de pegarse a casi cualquier cosa. Esto no es bueno para la vida terrestre porque todos los seres vivos necesitamos una cantidad muy grande de nitrógeno para fabricar proteínas, para fabricar ácidos nucleicos y un montón de otros compuestos básicos para la vida. La vida necesita mucho nitrógeno, pero en el interior de una célula viva normalmente no existen las condiciones para poder tomar directamente átomos de nitrógeno de la atmósfera, que hay un montón, y poder utilizarlos para fabricar esas moléculas. Además, se necesita para casi casi todos los seres vivos que el nitrógeno que entra a estas células esté ya pegado a otras sustancias. Una vez que el nitrógeno ya ha aceptado unirse a otras sustancias es más manejable y se puede manipular a esa molécula que contiene nitrógeno para construir las sustancias necesarias para la vida. Normalmente, las plantas toman el nitrógeno que necesitan en forma de nitratos, es decir, unas moléculas que tienen nitrógeno y oxígeno. Los nitratos son moléculas con nitrógeno y oxígeno y que pueden estar ligados a una familia de átomos que se llaman metales alcalinos, por ejemplo, sodio, potasio. Puede tener usted nitrato de sodio, nitrato de potasio. Estas sustancias, en condiciones normales, tienen un aspecto parecido al de la sal de mesa y son igualmente solubles. El nitrógeno en la atmósfera solamente se une a los átomos de oxígeno cuando hay una temperatura suficientemente elevada como para sacudir a los átomos de nitrógeno y como parte de ese proceso de sacudirlos, otro día nos metemos cómo va el rollo con los electrones del nitrógeno, el nitrógeno acepta unirse a los átomos de oxígeno del atmósfero. Eso solo sucede en una tormenta eléctrica. Los relámpagos son los grandes fertilizadores del planeta. La fertilización natural del suelo depende en parte de la actividad atmosférica de los relámpagos. Hay también por ahí algunas bacterias como azotobacter que saben tomar directamente el nitrógeno y generar nitratos. Y algunas plantas saben darle cabida a estas bacterias. Hay plantas que en sus raíces tienen unas bolitas, unos nódulos que son ricos en estas bacterias. Así que las bacterias por una parte tienen casa y comida aseguradas. Es una simbiosis perfecta. Y como parte de su trabajo normal producen los nitratos que la planta necesita para crecer. Hay plantas que ya tienen su propia planta fertilizadora, su propio generador de fertilizantes interconstruido, pero son las menos. En el interior del motor de un automóvil se produce el mismo efecto. Una enorme temperatura, átomos de nitrógeno y átomos de oxígeno juntos. Como parte normal del funcionamiento del motor de combustión interna de un automóvil o de algún otro aparato, se generan dióxidos de nitrógeno. Y el dióxido de nitrógeno, en contacto con la humedad atmosférica, forma ácido nítrico, que es una sustancia peligrosa, de muchas maneras diferentes. Esa es directamente venenosa. Puede además destruir poco a poco tejidos delicados, por ejemplo, los alveolos pulmonares. También puede destruir construcciones humanas. La famosa lluvia ácida es el agua que cae del cielo, es lluvia. Y esas gotas de agua han atrapado dióxido de nitrógeno o dióxido de carbono de la atmósfera y cuando llegan al suelo ya son gotitas de ácido, de ácido carbónico o de ácido nítrico. Estas gotitas súper ácidas matan a muchas plantas, destruyen los acabados de los edificios, acaban con la pintura de los automóviles, etcétera, etcétera. Seguramente ha oído hablar usted de la famosa lluvia ácida. Bueno, los motores de combustión interna, todos los motores de combustión interna, inevitablemente generan estas sustancias. Usted puede reducir en mucho la emisión de estas sustancias colocando un convertidor catalítico justo a la salida de los gases de combustión, de los residuos de combustión de la automóvil en el escape. El convertidor catalítico rompe las moléculas de dióxido de nitrógeno. También otro día platicamos cómo tiene que ver con un jugueteo con los electrones del dióxido de nitrógeno y del compuesto que actúe como catalizante, como catalizador. Perdón. Puede ser platino, puede ser iridio. Hay varios metales que pueden cumplir con este requisito. Bueno. El asunto, entonces, es que todos los motores producen dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno cuando funcionan bien. Cuando no funcionan bien, además de estos gases, producen otros gases más complejos, otras moléculas más largas, moléculas de gasolina medio quemar, que son muy contaminantes, que son cancerígenas en muchos casos, etcétera, etcétera. También se produce monóxido de carbono, que es un veneno muy activo, etcétera. Es de esperarse que la concentración de estos gases disminuyen en la atmósfera como consecuencia de las restricciones impuestas por COVID-19. ¿Qué efecto tiene esto a nivel local y a nivel global? Bueno, lo que encuentran estos investigadores es que efectivamente a nivel local en distintos países del mundo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, hubo un 80% en la reducción de bióxido de carbono como consecuencia de una reducción comparable en el número de automóviles circulantes. No es exactamente comparable el número de automóviles que dejan de circular con el número de moléculas de bióxido de carbono que hay por centímetro cúbico en la atmósfera porque hay automóviles de cuatro cilindros, automóviles de seis cilindros, hay máquinas más grandes de seis cilindros y máquinas más pequeñas de seis cilindros, máquinas de ocho cilindros, de doce cilindros. Entonces, si disminuye en un 80% el número de automóviles circulantes, no necesariamente tiene que reducirse en un 80% la emisión de bióxido de carbono. Pero bueno, en términos generales, en Nueva Zelanda, la reducción drástica en el número de vehículos circulantes, grandes, pequeños, públicos, privados, en las calles de ese país, estuvo acompañada por una reducción del 80% en las emisiones de CO2 en la atmósfera de la ciudad. Usted podría esperar que todos los demás contaminantes cayeran como consecuencia de esta reducción de la actividad humana, pero hubo unos casos en los que esto no ocurrió. El ozono es una molécula hecha con tres átomos de oxígeno, no es una molécula fácil de fabricar, es construida de manera natural a varias docenas de kilómetros de altura y varias capas de ozono que rodean a nuestro planeta, la más gorda está, creo que tiene una altura como de 40 kilómetros, pero hay más de una. Esta capa es formada como consecuencia de la destrucción lenta, pero continua de moléculas de agua por la acción de la luz ultravioleta que viene del sol. como parte de este proceso de ruptura de las moléculas de agua quedan átomos de oxígeno en condiciones cuánticas apropiadas para pegarse unos con otros y forman estos racimos de tres átomos. Se forma ozono de manera natural allí. El ozono en las condiciones que existen en la troposfera, en la capa inferior de la atmósfera terrestre, es muy inestable. Se combina fácilmente con casi cualquier cosa y es por eso que el ozono en circunstancias normales debería ser muy escaso en la atmósfera terrestre. El ozono lo encuentra usted de manera natural en los relámpagos. Como parte del mismo proceso que sirve para fabricar dióxidos de nitrógeno se forma también ozono. Y lo mismo pasa en el escape de los automóviles. Usted puede detectar ozono en el escape de los automóviles de manera directa o algunas moléculas de gasolina a medio quemar actúan como catalizadores para construir moléculas de ozono cuando son activadas por la luz del sol. Por eso es tan importante tener un convertidor catalítico en los automóviles modernos. Esos convertidores prácticamente destruyen no solamente a las moléculas de dióxido de nitrógeno que son producidas por el motor mismo, sino que también destruyen la mayoría de las moléculas de gasolina a medio quemar que se vuelven fábricas de ozono en contacto con la luz del sol. Es lo que produce el famoso smog. Uno podría esperar que las... Así como se redujo la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera de las ciudades como consecuencia de la reducción de tráfico, uno podría esperar que también se redujera la producción de óxido de nitrógeno. Sí pasó y uno podría esperar a que se redujera la producción de ozono. No pasó. En algunos casos aumentó la producción de ozono. Esto tiene que ver probablemente con algunos aditivos que se utilizan para el gas natural. Esto lo señaló por primera vez uno de los colegas del doctor Mario Molina. Se acordará que él trabajando como investigador en los Estados Unidos ganó el premio Nobel de Química por descubrir que ciertos compuestos estaban destruyendo la capa de óxido que está a varios kilómetros de altura y que bloquea la luz ultravioleta que de otra manera causaría un verdadero desastre en el ecosistema terrestre. Uno de sus colegas Sherwood Rauland me parece descubrió que algunos aditivos que se le ponen al gas LP pueden construir ozono y como ahora mucha gente se encuentra encerrada en su casa es probable que el aumento en el consumo de entre otras cosas de gas en la casa pueda contribuir con este efecto de incremento del ozono atmosférico en las ciudades es una posibilidad exactamente qué está pasando nadie sabe pero el hecho es que el ozono aumentó en algunas ciudades justo cuando disminuía el tráfico de automóviles esto es muy delicado porque el argumento o pretexto como lo quiera ver usted para verificaciones vehiculares y los hoy no circula y toda esta bola de cosas es el ozono se supone que si el nivel de ozono en la atmósfera de la ciudad aumenta más allá de un cierto límite hay que limitar la circulación de automóviles y que para mantener baja las emisiones de ozono es que se viene todo el rollo de lo que no circula que se aplique en algunos países del mundo hay países como Estados Unidos me parece que en Los Ángeles se aplicó una medida así por un tiempo y se encontró que no funcionaba y se dejó de aplicar hay otros países donde se sigue aplicando como aquí en México bueno pues el elemento objetivo que sirve para decidir cuándo se endurece o no este programa de limitación de circulación de automóviles es el nivel de ozono en la atmósfera y lo que parecen dejar claro estos estudios es que el ozono atmosférico no es un buen indicador de qué tan afectada está la atmósfera de una ciudad por el movimiento de automóviles y que probablemente el limitar el movimiento de automóviles en momentos de alta concentración de ozono no sea una medida completamente efectiva porque aparentemente el ozono en las ciudades es generado por otras causas porque le digo no solamente se mantuvo el nivel de ozono aumentó eso por una parte una última conclusión delicada se supone que el clima de la tierra está cambiando como consecuencia de las emisiones de dióxido de carbono por la actividad humana es cierto que la actividad humana está generando una cantidad brutal de dióxido de carbono y es cierto que eso puede cambiar el clima sí pero el hecho es que no sabemos cuál es la fuente de todo el dióxido de carbono que hay en la atmósfera no sabemos si el dióxido de carbono es el principal responsable de algunos fenómenos climáticos que estamos viendo y hemos argumentado basándonos en artículos publicados en revistas científicas de primer nivel que existen otros efectos que pueden producir el deshielo en el mundo y que son por fenómenos naturales hay por ahí un fenómeno natural la oscilación del pacífico que es responsable por entre el 30 y el 50% del derretimiento de los polos cuando menos y hay otros fenómenos naturales también que podrían contribuir también con este fenómeno se supone entonces que el dióxido de carbono generado por la humanidad está cambiando al clima y lo curioso del asunto es que si bien las emisiones de dióxido de carbono en las ciudades se redujeron en mucho como consecuencia de la reducción casi a cero del movimiento de automóviles particulares y de mucho del transporte público las emisiones el contenido general de la atmósfera sigue siendo el mismo es probable que el tiempo de bloqueo en las ciudades no haya sido suficiente para que se note su efecto en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera o es probable también que el dióxido de carbono en la atmósfera en parte en muy buena parte sea consecuencia de fenómenos que no teníamos identificados sino hasta hace poco o fenómenos que todavía no identificamos hace poco le comentamos en su momento se encontró que después de los terremotos fuertes cuando menos en Italia se produjo un gran escape de dióxido de carbono parece que podría ser que en la mayoría de los casos de grandes terremotos como parte del proceso de fractura de la corteza terrestre se esté emitiendo una cantidad muy grande de dióxido de carbono y eso nunca se había considerado antes como está temblando todos los días en todas partes del mundo la tierra misma podría estar emitiendo dióxido de carbono en una cantidad muy importante que no se había contabilizado antes y lo mismo sucede con los volcanes subacuáticos que son muchos y son mayormente desconocidos tres cuartas partes de la superficie de la tierra están cubiertas por agua hay muchísimos volcanes subacuáticos y la mayoría de ellos no los conocemos y por lo tanto no sabemos cuánto dióxido de carbono sale de ellos total estos estudios lo que revelan es que si bien es cierto que el tráfico generado por el tráfico movido por máquinas de combustión interna en las ciudades produce mucha contaminación también es cierto que mucha de la contaminación atmosférica en las ciudades no sabemos de dónde viene como ese ozono molesto que le acabo de mencionar y no es claro hasta dónde el bióxido de carbono antropogénico es el principal responsable por las altas lecturas de bióxido de carbono que estamos viendo ahora no sabemos hasta dónde los terremotos y otros fenómenos podrían contribuir con ese numerito así que ahí tiene usted estos son los resultados ambiguos incómodos y sabrosos del último estudio relacionado con el clima y la pandemia de COVID-19 un tema que ustedes nos recomendaron y seguiremos trabajando en los temas que sean de su elección recuerden que estamos siempre atentos a sus comentarios y a sus sugerencias para buscar la información más objetiva y más fresca sobre los temas que son de su interés gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gana en Facebook Enrique Gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gana y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana gracias gracias